Gracias, estoy seguro de que esta nueva novela de Univisión, Vencer el desamor, les va a cautivar. Pasamos ahora a Ciudad México con nuestra queridísima Daniela Romo. Un gusto verte, Daniela. Igualmente, Tony. Me da mucha alegría verte y te envío desde aquí un abrazo bien cariñoso, como siempre. Quiero pues darte mi más sentido pésame. Sabemos que el pasado mes de septiembre, pues tu mamá falleció. Lo sentimos muchísimo. Te lo agradezco muchísimo. Pasan los días y uno extraña mucho, se extraña muchísimo. Pero le doy gracias a la vida que me haya dado esa madre y haberla gozado, disfrutado y que ella me haya traído al mundo y enseñado tantas cosas. Estamos seguros de que ella, así como nosotros, estaría muy contenta de tenerte de nuevo en la pantalla chica, en las novelas. Hablemos de este proyecto, Vencer el desamor. Cuéntame de tu personaje. Cuéntame del protocolo que están siguiendo en medio de una pandemia para grabar esta telenovela. Sí, mira, eso ha sido una dificultad. Aquí mismo tengo yo mi careta y además usamos mascarilla y todo eso para los ensayos. Pues nos toman la temperatura. Todo el tiempo nos están poniendo alcohol o gel en las manos. Hablemos un poquito de Bárbara, tu personaje en esta novela. Este personaje ha sido un reto inmenso para mí. Es una mujer que ha estado casada desde que es jovencita con el mismo hombre, que tiene tres hijos, enviuda y se empieza a enfrentar a un montón de cosas en la vida. Tu personaje de Bárbara también es la mamá de David Cepeda, el personaje de David Cepeda de la novela. Mis hijos son Álvaro, Eduardo y Gael. E interpreta también el tema de la novela. Me encantó escucharte en ese ritmo urbano, ¿no? Porque tiene ese pegajoso así como de reggaetón. Ha tenido muy buena respuesta la canción y bueno, esperemos allá que todos los amigos a que vean la novela a través de Univision, pues les guste también el tema y que lo busque, que está en todas las plataformas, está en ya el tema. También te veo muy activa en las redes sociales y el pasado mes de octubre vimos una publicación que hiciste motivando a las mujeres a que se revisen, ¿no? Tú fuiste víctima de cáncer de seno sobreviviente. Pasan muchas cosas. Hay mujeres que se quedan sin sus senos. Hay mujeres que, por ejemplo, te preguntan qué es eso de quedarse sin pelo. Imagínate yo que uno de los distintivos de mi personalidad era mi pelo. Pues cuando me quedé calva, pues me conocí de otra manera. Y en fin, yo me gusta advertirle a todas las mujeres que no se esperen hasta octubre porque el cáncer da todos los días. Bueno, mi querida Daniela, estaremos pegados al televisor este próximo lunes 9 a las 8 o 7 Centro, viéndote en Vencer el Desamor. Me da mucha alegría verte, Tony. Te mando un abrazo lleno de cariño y a todos los amigos de Primer Impacto y a todos los amigos en Univision y espero que nos acompañen a vivir esta experiencia que se llama Vencer el Desamor. Era Daniela Romo, yo soy Tony de Andrades. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien!